¿Qué es la experiencia del Foro Traslocar en la Extensión de Chía? Vivimos la experiencia del Foro Traslocar en la Extensión de Chía frente a los resultados alcanzados en la Vigencia 2023. Abordamos ocho ejes o ocho frentes importantes que nos permitieron ver todo el desarrollo y el despliegue que desde la Extensión y la Articulación con la Academia se logran los resultados para la ejecución no solo presupuestal de un 85% de los recursos públicos para mover la extensión sino en los grandes logros a nivel académico de investigación, de interacción y articulación con nuestro entorno. Unos espacios donde conocimos también las certificaciones que se ha ganado la extensión a través de sellos de calidad, a través de un trabajo articulado y eficiente por parte de todo un equipo. Y finalmente, escuchamos obviamente las experiencias y las inquietudes de la comunidad participante a través de la presencialidad y a través de las redes. Se les dieron respuestas oportunas, claras y concretas a esas necesidades de saber y de estar informados. Y por supuesto, cerramos con un abrazo fraterno de ser la familia de la Universidad de Cundinamarca, la Universidad Pública del Departamento y la que tiene presencia en la región sabana centro. El foro Translocal es de las mejores oportunidades para interactuar cara a cara con nuestros estudiantes, administrativos, gestores del conocimiento del aprendizaje y comunidad. El ciudadano también visita la universidad para hacernos control social. No solo se trata de mostrar las cifras de la gestión de interacción social universitaria, sino hacerles saber en qué consiste toda la baraja de servicios y beneficios de la tercera misión institucional, la interacción universitaria. Me pareció muy importante este foro Translocal porque no solamente nos amplió la información sobre el presupuesto, sino también dónde están las camillas, los botiquines y son cosas que considero importantes para nosotros como estudiantes tenerlas en cuenta. Me pareció muy interesante el foro Translocal dado que en este se evidenciaron muchas cifras, ya sea de los inscritos o los admitidos, de tanto todos los programas académicos que muestra la Universidad de Cundinamarca. También me parecieron muy interesantes como las ayudas socioeconómicas que da la o que ofrece la Universidad de Cundinamarca, dado que abre muchísimas puertas a los estudiantes que puede que no tengan recursos o no tengan el suficiente dinero para poder matricularse o obtener un pregrado universitario. Yo soy Ucundinamarca Yo soy Ucundinamarca Somos Ucundinamarca Esta es nuestra institución voy a dar un pequeño como la Universidad de Cundinamarca la Universidad de Cundinamarca Y op Gracias.